Van a ser siete etapas, siete días de convivencia y sobre todo lo que intentamos es dar visibilidad y normalizar la discapacidad intelectual. Es un equipo formado por ocho personas. Me parece una experiencia maravillosa poder compartir este desafío con estos chicos. Creo que la discapacidad intelectual merece una inclusión plena, ya que en este mundo todos somos necesarios. Que vea la gente, que podemos hacer un montón de cosas, a lo mejor con un poquito de ayuda, pero mejor que los demás. Ayer tarde tuvimos un pequeño incidente. Estaba aquí los cuatro chicos en equipo intentando poner solución al desastre de Simón, ayer. La verdad es que les voy a echar de menos, eso sí. Que sean unas personas que son maravillosas y que espero que nunca se les quite esa sonrisa de la cara. Quiero dar gracias a Quirón Salud por esta experiencia y esta oportunidad tan buena y única. Hay personas con discapacidad intelectual, con capacidades suficientes para poder tener una oportunidad en la inclusión en el mercado laboral. Una sociedad con inclusión es una sociedad mucho mejor. Gracias Quirón Salud.